Después de que vieron a Víctor valerosamente subir, vamos a mostrar cómo es que realmente subió. Vamos a ver, qué cansado está. Realmente ya lo picaron dos escorpiones, si no cuenta se va. Bueno, esta es la toma final. Yo te dije que la despuesa vean argentinas, no que iban a ver. Y esto es lo que logramos ver. Bonito realmente, pero no es algo que no podamos ver en una postal. Entonces, ahora nos toca descender después de un corto descanso.